Una sociedad progresista ya no puede construirse solo con los partidos políticos. Este es un tema bien importante que tenemos que debatir. No porque neguemos los partidos. Sin partidos políticos, y sin el partido político que en Uruguay tiene la forma de un frente popular, que es el frente amplio, no hay futuro posible. Pero el partido no puede abarcar ya, por la complejidad de la que hablaba antes y la diversidad de la que hablaba antes, toda la plataforma progresista de la sociedad. La sociedad tiene múltiples plataformas progresistas que viven por sí mismas, crecen y se fortalecen por sí mismas más allá del partido. Una enorme plataforma de lucha progresista que nace de cuajo de la propia sociedad. Ya superamos definitivamente las viejas ideas de izquierda de la década del 60 y del 70 que existían los partidos de izquierda que eran la vanguardia y que todo tenía que ser filtrado y juzgado por el partido político y lo demás no existía. La historia nos enseñó con dureza y con dolor que esa es una concepción totalitaria de la vida de la sociedad. Y que la izquierda tiene que tener una concepción profundamente libertaria y democrática de la vida de la sociedad. Y que por tanto en la sociedad florece todo este movimiento progresista de democratización profunda y de avance humano que no va a ser ni contenido ni filtrado por los partidos. Nosotros en 2014 quisimos hacer dos previsitos, ¿se acuerdan? Dos referentes. Uno para lograr el voto en el exterior y otro para anular la ley de caducidad. Me refiero al frente amplio. Y fracasamos en los dos. Y hasta ahora no he escuchado el debido análisis autocrítico de por qué fracasamos. Y entre otras cosas, digámoslo con absoluta franqueza, también fracasamos porque no tuvimos acuerdos suficientes entre nosotros y no todos pusimos toda la carne en el asador para sacar esas causas adelante. Y no lo hemos analizado con sinceridad y con autocrítica. Luego vino el movimiento con el no a la baja. Y el frente amplio, como siempre hace, acierta estratégicamente y naturalmente definió oponerse a la baja de la edad de imputabilidad con definiciones políticas categóricas. Y además movilizando hacia un referéndum derogatorio. Pero no pudimos hacerlo. ¿Y a cuándo se dio vuelta esta realidad? Cuando las propias generaciones jóvenes tomaron en sus manos la causa esta, formaron la comisión de no a la baja y salieron a ganarse ellos la confianza de la sociedad y a convencerla. Ahí hay un ejemplo claro de cómo la lucha democrática de un pueblo puede estar muchas veces respaldada y orientada por definiciones estratégicas que se toman desde los partidos políticos, pero que sólo con la lucha de los partidos políticos no basta a veces para resolver un desenlace en un enfrentamiento entre las fuerzas progresistas y las fuerzas retrógradas de la reacción. Y entonces la fuerza política tiene que estar permanentemente siendo un catalizador de estos movimientos sociales. Abriendo las puertas de los comités de base para dialogar, para enriquecer el proyecto político y para poner el proyecto político a su vez al servicio de la lucha social. Reconociendo que seguirán siendo organizaciones distintas, separadas y autónomas de los partidos políticos. Bueno, ahora hay muchísimas más plataformas sociales que tienen su organización y tienen que seguir jugando autónomamente su papel histórico, pero la fuerza política y el gobierno de la fuerza política tienen que tener una sensibilidad permanente para dialogar con todas estas organizaciones porque todos nos movemos en un sentido histórico progresista. Todos nos movemos en el sentido de la construcción de una sociedad más justa y mejor. Y eso no se puede hacer si la fuerza política no tiene una riquísima vida política en la base de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.